¿No es extraño que tu vida vaya en una dirección? Así que es esto, ¿eh? Sí, esto es. ¡Vamos! Y entonces conoces a una persona. ¿Eh? Quédatelo. Y todo cambia. Empiezo una nueva etapa de mi vida y no quiero distracciones. Eres la única chica que conozco que no tendría una aventura con un vaquero. Es impresionante. Nadie había hecho nunca algo así por mí. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¡Llama a emergencia! Solo he venido a darle esto. ¿De dónde la has sacado? De su coche. No he podido leerlas en todos estos años. ¿Quiere que se las lea yo? 10 de abril de 1940. Mi querida Ruth. Cuando entraste en mi tienda supe que mi vida iba a cambiar para siempre. La encontré en la parte trasera de mi camioneta. Supuse que no le gustaría perderla. Gracias. He conocido a una chica. ¿Conoces a chicas todo el rato? No como esta. Ella es diferente. Nunca había sentido esto por nadie. Me gustaría decirte que todo acaba con un final feliz, pero no todos lo consiguen. ¿Usted sí? No fue tan sencillo. Nuestro primer beso fue una promesa de todo lo que iba a venir. ¿Cree que lo nuestro va a funcionar? Venimos de mundos tan diferentes. Luke, tienes que dejarlo. La próxima vez de donde te recogerán será de la morgue. Esta es mi vida. No sé hacer otra cosa. ¿Cómo puedo ayudarte? No puedo estar con alguien a quien no sé si volveré a ver cada vez que sale por la puerta. Prométeme que volverás. Lo prometo. No dejes pasar la oportunidad. No sé cómo hacer que esto funcione. Yo tampoco lo sé, pero quiero que funcione. No puedo seguir con esto. El amor requiere sacrificio. Pero merece la pena. Siempre.